¿Qué estás comprando? Tenedores que se han perdido Porque como tengo un Mario tan limpio, fíjate tú, si es limpio que me pierde los cubiertos ¿Y por qué será que yo los pierdo? Porque yo soy el que lavo Y el que hago las cosas de casa Algún día vas a reconocer que si no fuera por mí, esa casa sería un infierno Tienes que reconocerlo, soy quien mantiene esta casa en pie Mira, mira, mira He encontrado algo, deciré, que sé que te va a hacer mucha ilusión Los moldes Ay no, y menos de aquí Me niego porque me pongas una tarta y se escapa por debajo Pero compra tenedores, una caja para mis joyas, un dexto, pero no un morde Que me pongo a hacer, mira, además, además este mismo, este mismo es Y se me fue la tarta por debajo, no, me niego Pero vamos que también te digo una cosa Esta parte es la que yo puse para arriba Creyendo que iba a quedar más lisa por esta parte que por la otra parte Y por eso se escapó La que no sabe cocinar, eres tú Bueno, para verlo es tú Venga, ¿qué cuchillo quieres? Uno bueno Yo con un cuchillito de sacar los huesos de la manzana tengo bastante para ti Tú tienes pinta de entender de cuchillo y todo tipo de armas blancas No seas mamón Mira, mira, mira Yo no he dicho nada Tú has dicho que para qué más bien ¿Qué dijo? Que para qué te hemos traído y ha dicho que no podemos hacer nada tranquila Porque tienes hambre y dan mucho porque tienes hambre y dan mucho Es la hora de comer, ¿no? Sí, bueno, pero también se puede comer 10 minutos más tarde Señores, ¿qué hacemos primero? ¿Vamos a comprar cosas, a recorrer centros comerciales o comemos? No, 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 no Anda Si, la hemos perdido ¿Dónde estaba? Perdida ¿Ves? Ahí están todos los artículos María, donde tú tienes que elegir tu ropa Tienes una lengua que es un macho ¿Para qué lo trajeron? Es el pitazo El chico como no tenía la ganas de hacer y comer para dejarle de comer en casa No puedo con esta gente Y ustedes no se podían venir con tía ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tienes que dejar mamí? ¿Y que yo viviera en una casa? ¿Vivo en un estudio, maricón? Si me voy, me pillan Si me viene en una casa, pues mira, puedo decir Ay no, cari, es que me escapé porque fui a poner pan No, porque si me voy, él ya me ve ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estrategias para quitarte de encima al que se supone que es la morga de tu vida? No, no, tu amiga está diciendo por qué lo invitaste y por qué no te viniste sola ¿Tú lo que estás queriendo es escaparte de mí? No, no, yo comentando, yo comentando No, no estoy viendo nada Se estoy comentando, pero tirando la idea Únicamente que comentando Porque yo veo que la noche está perduda La noche no es Ah, con las albóndigas Se la dejo esa y nos venimos Sí Porque el niño le entra hambre y no aguanta Van a cerrar el sitio Ahora digamos al chino y que está pues también No sé qué comer No sé qué comer Pues si hay de todo, según tú Venga, coventa Vais a comer bien y rico Vais a comer bien y rico No sé qué comer No sé qué comer